Es de que supuestamente, eso lo había dicho Nighting en un programa televisivo, de que en el acto de las mujeres del 24 de febrero se había gastado 80 millones de guaraníes y eso es falso de falsedad absoluta. Entonces, empieza una campaña de infundios para socavar la imagen del tesorero y luego justificar el atraco que perpetraron ayer. El tesorero por dignidad presenta un pedido de permiso y después replantea él, en vista de que la campaña seguía arriesgando. Entonces dice, y esa es una facultad personal que en el marco de su derecho lo hizo. Sin embargo, la patota instalada, invocando una mayoría, reprisando un modelo como el que tuvimos recientemente acá en la Cámara de Senadores, invocando una mayoría, lleva adelante el atraco que se perpetró ayer. Y eso es lamentable, porque genera un temor al interior del partido. Pareciera que hay gente que cree que puede ganar unas elecciones solo, o con la contribución de votos extra partidos. Y ese es un delirio. El Colorado que cree que va a tener la capacidad de traer votos de otros partidos, delira. Y bueno, hoy estamos viendo, en primer lugar, el patoterismo instalado. Segundo, la violación de las normas estatutarias, porque si existía la voluntad, al no existir ya el pedido de permiso, no se podía tratar en orden del día. ¿Por qué? Porque ya no existía el hecho. Bueno, jurídicamente eso hablando, ¿verdad? Pero si la voluntad era removerlo, hay un artículo que es claro, el artículo 32, mayoría de dos tercios, mayoría absoluta de dos tercios, dos y sesenta o dos, como no tenían, lloran adelante esa tropelía, perdiendo de vista de que el pueblo Colorado está clamando por la unidad del partido y por la recuperación del poder de la República. Gracias.